Danza en los árboles Danza en los árboles En la noche de invierno Callada música Copos de nieve En el árbol desnudado Flores de invierno La nieve cae Lenta, suave, callada Lo borra todo La nieve cae Lenta, suave, callada La nieve cae Lenta, suave, callada La nieve cae La nieve cae La nieve cae Lenta, suave, callada La nieve cae 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video